Resulta que Beatriz puso... ¡Sí! ¡Bravo! ¡El segundo millón! ¡Dos millones! ¡Excelente! Beatriz consigue entre ayer y hoy ¡Dos millones de pesos! ¡Qué bien! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a los ocho escalones del millón, señora Beatriz! ¡Tres millones, Beatriz! ¡Chicos, tres millones! ¡Busca Beatriz hoy! ¡Tres millones! ¡La aplaudan, la miran! Ellos sienten que vienen por el primer millón Suban el escalón número ocho Interés General ¡Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri! ¡El señor Martín Lieberman! ¡Nicol Neumann! ¡Fuerte el aplauso para Santiago Dorrego! ¡Y señoras, señores! ¡Ella! ¡La gran Valeria Lynch! ¡Vanessa, es así como que no lo puede creer! ¡Vanessa! ¡Vanessa, no lo podés creer de Valeria! ¡La veía! ¡Que la miraba así diciendo! ¡Qué bárbaro! Bueno, muchas gracias. Ya me gusta estar acá. ¡Sí, Valeria! ¡Ya me encantó! ¡Qué genial! Con las canciones, Valeria, entonces, en el jurado, los dos que van a enfrentar, pero... Se hace el recorrido de los ocho escalones, arrancando por este, el octavo, que levante la mano. ¿Quién va a empezar en Interés General? ¿Quién arranca? ¡Que levante la mano! Dale, vamos a chiquita. Nicolás y Beatriz, los dos. ¿Quién quiere? El que quiera. Que elija a Beatriz. Beatriz, ¿arrancás vos o arrancás vos? Bueno, mirá, Beatriz, tres millones. Beatriz, tres millones. Está empoderada, viene por el tercer millón, arranca, va por todo. Beatriz, la pregunta para vos, la pregunta es... En Interés General, Beatriz, según la creencia popular, ¿qué significa si dejas un vaso con agua toda la noche en una habitación y al otro día amanece lleno de burbujas, según la creencia popular? ¿Tenés un empacho o hay mala energía? Mala energía. Correcto. No hay que tomarla. Cuando el vaso de agua se te llena de burbujas, hay que tirarla, no se la tomen, porque se toman toda la mala energía que les mandaron. No, pero encima de que a veces las cosas están mal, mirás el vaso, tiene burbuja, te pones peor todavía. No, no, hay que ponerse peor, pero hay que tirarla. La pregunta ahora para Vanessa. Vanessa, ¿el nombre de qué personalidad lleva el Aeropuerto Internacional de Ezeiza? ¿Juan Pistarini o Jorge Newbery? A. Correcto. Juan Pistarini. Nicolás, la pregunta. Para vos, con el 85% entró. Nicolás, ¿a qué avenida argentina se la conoce como la más larga del mundo? ¿Avenida Rivadavia o Avenida 9 de Julio? Avenida Rivadavia. Correcto, muy bien. Bien. ¿Qué significa la letra G en la sigla GPS, general o global? Global. Correcto, muy bien. Franco, ¿cuál de estos líderes políticos mundiales nunca ganó el premio Nobel de la Paz? Mahatma Gandhi o Nelson Mandela. Gandhi. Correcto, increíblemente. Muy bien. Carolina, me tenés que decir, ¿a qué se llama alberca en algunos países latinoamericanos? ¿A la piscina o al garage? A la piscina. Correcto, muy bien. ¿A qué te dedicas, Carolina? Soy policía. ¿Cómo? Soy policía. ¿Policía? ¿En dónde? En policía de la ciudad de Buenos Aires. ¿Policía de la ciudad de Buenos Aires? ¿Patrullás? ¿Tenés un trabajo administrativo? Ahora estoy en administración porque tengo un bebé de cinco meses y, bueno, estoy haciendo trabajo administrativo. ¿Pero si no te toca a las calles? Sí. La pregunta para Pablo, ¿vos a qué te dedicas? Soy profesor de matemática y de física. La pregunta es... Me tenés que decir, ¿cómo se llama la esposa de Palito Ortega? ¿Evangelina Salazar o Marta Bianchi? Evangelina Salazar. Correcto, muy bien. Bien. Emanuel, ¿cuál es la velocidad máxima en la que se puede circular al pasar por una escuela? ¿20 kilómetros por hora o 40 kilómetros por hora? 20 kilómetros por hora. Correcto, Emanuel. Beatriz. ¿A qué idioma pertenecen las siglas AM y PM utilizadas para decir la hora? ¿Latín o inglés? Inglés. No, latín. Latín. Ay, ay, ay. Vanessa. ¿Cómo se llama el látigo corto usado por los gauchos que consta de un mango de madera maciza y una traya de cuero crudo? ¿Revenque o ristra? Revenque. Correcto. La pregunta, Nicolás. ¿Qué número de camiseta usaba Manu Ginóbili en San Antonio Spurs? ¿10 o 20? El 20. Correcto, muy bien. Evelyn, según la Biblia, ¿de qué manera entregó Judas a Jesús? ¿Con una reverencia o con un beso? Con un beso. Correcto. Muy bien. Tienes que decir, Franco, en la general, ¿a qué jugada tiene mayor valor? ¿La escalera o el full? La escalera. No, el full. El full. Ay, ay, ay. Carolina, ¿en qué fecha se inauguran todos los años las sesiones ordinarias en el Congreso? ¿Primero de enero o primero de marzo? Primero de marzo. Correcto, muy bien. Pablo, ¿cómo se le dice al elemento de un navegador web que permite cambiar lo que se está viendo sin necesidad de abrir una nueva ventana? ¿Pestaña o carpeta? Pestaña. Correcto. Emanuel, ¿de qué color es la bola número uno en el pool? ¿Verde o amarilla? Amarilla. Correcto. Señoras, señores, suben. Vanessa, Nicolás, Evelyn, Carolina, Pablo y Emanuel. Arriba, entonces. Muy bien. Hoy, 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 hoy. Franco Parma, con el 90% entró Franco Parma, que tiene un emprendimiento gastronómico, ingeniería industrial en la Universidad de Buenos Aires. Y Beatriz, que entró con el 80%, pero va por su tercer millón. ¿A quién sube? Se están mirando todos. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a un corte rápido, Beatriz. Rápido, Franco, los dos esperan por la decisión de quienes subieron el escalón número 7. Nos vamos a un corte. Y ya volvemos. Gracias, Roya, por vestirme. Visitanos en royashop.com.ar. Gracias, se metí por cuidarnos siempre. Ya volvemos en los 8 escalones del millón. ¡Ahí estamos de vuelta en los 8 escalones del millón! Y charlaron. ¿Lo hablaron, Emanuel? No. Un poquito. Un poquito. ¿Se comentaron? En el corte, no. ¿Sí? ¿Se hablaban? ¿Eh? No. Bueno, o sea que cada uno va... Esto va a ser una pregunta para cada uno. Parece que un lado sí y un lado no. ¿En serio? Uno habló y otro no. Bueno, claro, porque está Beatriz, que va por el tercer millón. Ella entró, Beatriz, con el 80%. Y está el señor Franco, Parma, que entró con el 90%. Emanuel, ¿quién sube? ¿Beatriz o Franco? Franco. Franco sube. Sí. ¿Pablo? Franco. Franco. ¿Carolina? Franco. Franco, dice. ¿Evenin? Franco, Guido. ¿Nicolás? Franco. ¿Vanessa? Beatriz. ¡Ay! Señoras y señores, sube Franco. Muy bien. Entonces, ahí está. Agradece, Franco. Agradece. El escalón es series y películas. ¿Quién va a empezar? ¿Nicolás? ¿Pablo? ¿Quién arranca? ¿Quién quiere? Yo arranco. ¿Nicolás? Sí. ¿Vas vos? Sí, dale. Si ganás el millón, ¿qué haces? Mirá, yo tengo una fábrica de chacinados. Sí. Y en la pandemia, los empleados nos dieron una gran mano, así que me gustaría una parte repartirla con ellos. O sea, repartís el premio con los empleados. Una parte, sí. ¿Qué tenés? ¿Una fábrica? Es una pyme, una fábrica de embutidos. Y los empleados, ¿cuántos son? Y son, en el frigorífico, son 26 personas. 26 personas y si ganás el millón, repartís una parte con ellos. Ah, deben estar todos mirando. Y seguro. Al jefe, sos el jefe ahí en la fábrica. Soy el jefe. Bueno, Nicolás, ¿cómo se llama la fábrica? Fiambres Cuatro Condes. La pregunta para voces. Nicolás, ¿cuál es el nombre del director italiano realizador del clásico La Dolce Vita, protagonizada por Marcello Mastroianni, Federico Fellini o Vittorio De Sica? Federico Fellini. Correcto, bien. Muy bien. Evelyn. Evelyn, hasta ahora, ¿cuántas temporadas se estrenaron de la serie de Netflix sobre la vida de Luis Miguel? ¿Dos temporadas o tres temporadas? Dos, Guido. Correcto, dos temporadas. Franco. ¿Qué personaje de películas de terror mata a sus víctimas durante sus pesadillas? Freddy Krueger o Jason? Freddy Krueger, digo. Correcto. Carolina, la policía. ¿Qué temática trata principalmente la serie llamada House of Cards? ¿Narcotráfico o Política? ¿Narcotráfico? No, Política. Ay, ay, ay. ¿Qué clásico film de 1942 protagonizaron Humphrey Bogart e Ingrid Bergman? ¿Casa Blanca o lo que el viento se llevó? Casa Blanca, Guido. Correcto, Casa Blanca. Emanuel, la pregunta para vos es, en la película Frozen, ¿de qué material es el castillo que construye Elsa? ¿De cristal o de hielo? De hielo. Correcto, bien. Muy bien. Vanessa, ¿en la vida de qué personaje histórico está basada la película Diarios de Motocicleta? ¿Fidel Castro o Ernesto Che Guevara? Ernesto Che Guevara. Correcto, bien. Nicolás, ¿a qué serie pertenece el personaje del señor Spock? ¿Viaje a las Estrellas o Perdidos en el Espacio? Viaje a las Estrellas. Correcto. Muy bien. Evelyn, ¿qué actor protagonizó la película llamada La Máscara? Jim Carrey o Ben Stiller? Jim Carrey. Correcto. Franco, ¿cuántas temporadas duró la popular serie norteamericana Friends? ¿Cinco temporadas o diez temporadas? Diez temporadas, Guido. ¿Cómo? Diez. Correcto, sí. Muy bien. Carolina, ¿me tenés que decir qué personaje del Chavo del Ocho decía ta-ta-ta-ta-ta cuando se enojaba? ¿El señor Barriga o el profesor Jirafales? El profesor Jirafales. Correcto. Pablo, ¿quién fue el creador y director de la serie Los Simuladores? ¿Damián Cifrón o Sebastián Ortega? Damián Cifrón, Guido. Claro, correcto. Bien. Emanuel, ¿a qué género pertenece la película clásica El Ciudadano Kane? ¿Drama o musical? Drama. Sí, correcto. Muy bien. Vanessa, última pregunta. Si no te equivocás, subís y se queda Carolina. La policía se queda en el escalón. Número siete, Vanessa. ¿Me tenés que decir cuál es el apellido de las hermanas creadoras de la saga de películas Matrix? ¿Wachowski o Farrelly? Wachowski. Correcto. Vanessa, Nicolás, Evelyn, Franco, Pablo y Emanuel. Escalón número seis. Muy bien. Número seis. Historia. Historia. ¿Quién va a empezar en este? Arranca Vanessa. ¿Qué harías con el millón, Vanessa? Es para operar a mi perrita. ¿A tu perrita? ¿Qué tiene? Le agarró la enfermedad de la garrapata y le sacó la vista. Ah, y necesita operarse. Sí. ¿Cómo se llama? Princesa. Te emocionás cuando pensás en ella. Vanessa, mucha suerte. La pregunta en historia es... ¿En qué provincia nació Domingo Faustino Sarmiento? ¿San Juan o Tucumán? San Juan. Correcto. Nicolás, entonces, el de la fábrica que compartiría parte del premio con los empleados. Me tenés que contestar en este escalón de historia. ¿Con qué nombre fue más conocido Vladimir, Illich, Ulyanov, Lenin o Stalin? Stalin. No, Lenin. Lenin. Ay, ay, ay. Evelyn. ¿En qué batalla fue derrotado definitivamente Napoleón Bonaparte en 1815? ¿Berdun o Waterloo? Waterloo. Correcto. Me tenés que decir, Franco. ¿Qué nombre tenía la institución medieval que castigaba a quienes consideraba herejes? ¿La masonería o la Inquisición? La Inquisición, Guido. Correcto. Pablo. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿a qué se le llamaba Panzer? ¿A un modelo de avión o un modelo de tanque? A un modelo de tanque, Guido. Correcto. Muy bien. Emanuel. Emanuel, ¿qué nombre recibió durante el primer gobierno de Perón la planificación estatal de la economía? Plan Nacional o Plan Quinquenal? Eh, Plan Nacional. No, Plan Quinquenal. Plan Quinquenal. Plan Quinquenal. La pregunta. ¿Quién fue el presidente de los Estados Unidos durante la guerra de secesión? ¿Abram Lincoln o Thomas Jefferson? Jefferson. No, Lincoln. Lincoln. La pregunta para Nicolás. Nicolás, ¿con qué nombre se conoció a la policía secreta oficial de la Alemania nazi? Gestapo o Stasi? Gestapo. Correcto. Muy bien. Evelyn, ¿a qué edad falleció el general José de San Martín? ¿59 años o 72 años? A los... ¿59 años? No, 72. 72. Franco, me tenés que decir, ¿cuál fue la capital de la Confederación Argentina luego de la secesión de la provincia de Buenos Aires? ¿Santa Fe o Paraná? Paraná. Correcto. Bien, Franco. Pablo, decime, ¿cuál fue el primer fundador de la ciudad de Buenos Aires? ¿Pedro de Mendoza o Juan de Garay? ¿Pedro de Mendoza, Guido? Correcto. Muy bien. Emanuel, ¿a qué presidente chileno derrocó a Augusto Pinochet en 1973? Salvador Allende o Carlos Ibáñez del Campo. Salvador Allende, Guido. La respuesta es correcta. Señoras y señores, suben Franco y Pablo al escalón número 5. Muy bien. Bueno, y ahora, ¿quién se queda abajo? Es por la negativa. Es por la negativa. ¿Quién se queda abajo? Emanuel Gutiérrez, que es contador, vive en Ballester. Si gana, ¿le cumple el sueño a su papá para ir a ver una carrera de Fórmula 1? Sí. ¿Es así, Emanuel? Tal cual, tal cual, sí. Bueno. Bueno, y el mío también, a mí me encantaría también ir con él. Claro, ver una carrera de Fórmula 1. Sí. Hay que viajar porque, lamentablemente, en la Argentina hace mucho tiempo no sucede, ¿no? Exacto. Seguramente Brasil, que es lo más accesible. Ah, tenés elegido el destino. Y es el más accesible, quizás, Brasil, ¿no? Perfecto. Evelyn, que es cinturón negro de taekwondo. Evelyn, sos, está de novia hace un año, tiene un hijo de su relación anterior y si gana el millón, bueno, el emprendimiento. Emanuel, Nicolás y Vanessa, que es arquitecta, vive en Olivos, tiene dos hijos y, bueno, y nos contó que es para la perra, para la perra, el premio. ¿Quién se queda abajo, Pablo? Evelyn. Evelyn. ¿Franco? Evelyn. Evelyn. Evelyn, se queda abajo, suben, Emanuel, Nicolás y Vanessa. Muy bien, ¿eh? Entonces, al escalón número 5, Ciencias Naturales. ¿Quién va a empezar? Que levante la mano. Vanessa, de nuevo, es la única que levantó. Ni Emanuel, ni Pablo, ni Franco, ni Nicolás. ¿Quién arranca? ¿Están todos de acuerdo con que arranque Vanessa? Sí, Vanessa. La pregunta para vos. La pregunta es... ¿Cuál de estas plantas es del tipo trepadora, hiedra o azalea? Hiedra. Correcto. Bien. Muy bien. Nicolás, aproximadamente, ¿qué porcentaje de la corteza terrestre está cubierta de agua? ¿El 51% o el 71%? El 71%. El 71%. Correcto, Nicolás. Franco, ¿de dónde se extrae el nácar? ¿De algunos minerales o de ciertos moluscos? De los moluscos, Guido. Correcto. Pablo, ¿qué tipo de animal es la beluga? ¿Un cetáceo o un cefalópodo? Por favor, ¿me repite la pregunta, Guido? La beluga. ¿Qué tipo de animal es? ¿Un cetáceo o un cefalópodo? Un cetáceo. Correcto. Bien. Muy bien. Emanuel. ¿A qué cosa se la denomina falla geológica? ¿A un plegamiento de la corteza terrestre o a una fractura de la corteza terrestre? La segunda opción, Guido. Correcto. Una fractura. Ay, Vanessa, Vanessa, la arquitecta. Vanessa, me tenés que decir, ¿cómo se llama el líquido que fluye en el interior de las plantas desde las raíces hasta las hojas? ¿Sabia o salvia? Sabia. Correcto, claro. Sabia. La pregunta. Nicolás, me tenés que decir, ¿qué tipo de animal es un chorlito? ¿Un ave o un roedor? Un ave. Correcto. Franco, ¿cuál es el planeta más grande del sistema solar? Venus o Júpiter. Júpiter, Guido. ¿Cómo? Júpiter. Correcto. Muy bien. Pablo, ¿cómo se llama la península donde se cree cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios? Terranova o Yucatán? Terranova. No, Yucatán. Ay, ay, ay. Yucatán, el primero que se equivoca en este escalón. Emanuel, si contesta correctamente, se queda Pablo ahí abajo. Me tenés que decir, Emanuel, ¿cuál de estos animales es de la familia del armadillo? ¿Mulita o carpincho? Mulita. La respuesta es correcta. Muy bien. Emanuel, Franco, Nicolás y Vanessa, la arquitecta, suben al escalón número 4 y se acercan. Pablo no se había equivocado nunca. Mira, primer error, todos habían necesitado ayuda menos él. El primer error lo deja en un escalón donde no se equivocó nadie. Increíble. Pero antes él había ayudado a que todos sigan subiendo. Sí. Con Yucatán y los dinosaurios donde se cree que cayó el meteorito. Pablo, señoras, señores. Es etimología el escalón. Oh, Nicolás, Franco, Emanuel. ¿Quién va a empezar que levante la mano? Todos la miran a Vanessa. Franco la mira a Vanessa. Otra vez quiere que arranque Vanessa. Ya se mal acostumbraron. Arranque Vanessa. ¿Quién empieza? Nicolás. Arranca entonces el jefe de la fábrica. Nicolás, la pregunta para vos es... ¿De cuál de estos metales deriva etimológicamente la palabra argentina? ¿Plata u oro? Plata. ¿Por qué lo pensaste? Río de la plata. Por el río de la plata. Y está bien. Y está bien. La respuesta es... Correcta. Muy bien. Franco. ¿Cuál es el significado original de la palabra whisky? ¿Elixir de los dioses o agua de vida? Ah, elixir de los dioses. No, agua de vida. Agua de vida. Ay, ay, ay. Proviene del gaélico escocés. Emanuel. ¿De cuál de estos términos en su original griego proviene la palabra hipócrita? ¿Mentir o actuar? Actuar. Correcto. Muy bien. Vanessa, además de ser la forma en la que se llama a la palta, ¿cuál de estos es uno de los significados etimológicos de la palabra aguacate, testículo o bolso? Bolso. No, no, no. En Nahuatl es probablemente debido a la semejanza entre la fruta y la gónada masculina. Es testículo, testículo. Me va a quedar la imagen ahora acá. Ay, carajo. No saques la semilla, ¿no? No, claro. Grandes y chicas, no todas son iguales. No, todas. Que las paltas. Testicular. Aclaré que oscurece. Yo elijo siempre la más grande, la más blandita porque la como rápido. Claro. Usted va y elige tocando. No aclaro más. Nicolás. ¿Cuál es el significado etimológico de la palabra luna, redonda o luminosa? Redonda. No, luminosa. Luminosa. Franco. ¿Cuál de estas palabras significa, según su origen etimológico en latín, máscara del actor? Persona o gobernante. Persona. Correcto. Claro, claro. Persona. Emanuel, ¿qué significado etimológico tiene la palabra virus? ¿Veneno o enfermedad? Enfermedad. No, veneno. Veneno. Vanessa, si contestás bien, estás en igualdad de condiciones con todos. Si contestás mal, te quedás en el cuatro. ¿Qué significa recordar de acuerdo a su origen en latín? Volver a pasar por el corazón o reanudar el pasado. ¿Volver a pasar por el corazón? No. Al final, recordar es en el presente. Porque sí, es volver a pasar por el corazón. Muy bien. Correcto. Correcto. Bueno, aproximación. En etimología, el que quede más lejos se va a quedar en el escalón número cuatro. Todos contestaron una correcta, muy parejo. Un escalón donde se complicó un poco, ¿no? La verdad que no es fácil, no es sencillo. No, no, no era fácil para nada. Entonces, en etimología, según su sitio oficial, ¿en qué año se publicó la primera edición del llamado Diccionario de la Lengua Española? ¿En qué año se publicó la primera edición del llamado Diccionario de la Lengua Española? El que quede más lejos no sube al escalón número tres. Hoy, el millón cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve millones. Hasta el momento. ¿Quién se lleva el millón de hoy, Franco? ¿Lo tienen? ¿Anotaron? Hace así, Nicolás, el jefe. A ver, den vuelta. A ver, a ver. Mil setecientos, miran, entre todos. Mil setecientos, trazo grueso, Emanuel. Sí. Mil setecientos. Mil novecientos, Franco. Mil setecientos ochenta. El jefe, que hacía así con los hombros, ducha fría el jefe, como hacía cuando anotó mil siete ochenta Nicolás, empresario en el rubro de chacinados, con su fábrica de fiambres y embutidos, que está casado hace nueve años, tiene dos hijos, vive en Mataderos y con el millón repartiría parte entre los veintiséis empleados que dice que aguantaron, ¿no? En los momentos tan difíciles. Y Vanessa mil ochocientos, la arquitecta. Tengo para decirles que la respuesta correcta está entre ustedes. La correcta, la exacta. Alguien puso la correcta. Creo que una sola vez pasó que alguien acertó. No solo se acercó, sino que acertó el número exacto. Los rayos del sol de la bandera argentina, si no me equivoco, que fueran treinta y dos, ¿no? La memoria de Martín Lieberman. A ver, entonces. La respuesta correcta será mil ochocientos, mil siete ochenta, mil novecientos, mil setecientos. El año en que se publicó la primera edición del llamado Diccionario de la Lengua Española es mil setecientos ochenta. El jefe, el jefe sube, Vanessa sube, Manuel sube y Franco, que puso mil novecientos, se queda. Fuerte el aplauso. Muy bien. De acá, los dos finalistas. Los dos finalistas. Bueno, qué bárbaro, Nicolás, exacto. Y hacías así. Sí. Y hacías así. Señoras, señores, el escalón es el de sitios de interés. ¿Quién va a empezar acá los dos finalistas? Arranca, Nicolás. Sí. El jefe. Entonces, ¿están de acuerdo, Emanuel? Sí. Vanessa, ¿de acuerdo a la arquitecta? Sí, sí. La pregunta, Nicolás, para vos, la pregunta es... ¿En qué lugar descansan los restos de Eva Perón? ¿Cementerio de la Chacarita o Cementerio de la Recoleta? Cementerio de la Recoleta. Correcto. Muy bien. Emanuel, ¿cuántos presidentes de los Estados Unidos se encuentran tallados en el monumento conocido como Monte Rushmore? ¿Cuatro presidentes o siete presidentes? Cuatro presidentes. Correcto. Bien, Emanuel. Sitios de interés, el escalón número tres. Vanessa, ¿la pregunto bien? ¿Una copa de agua o algo? No, no. ¿Estamos bien? Estamos bien. Mucha suerte. La pregunta para vos. ¿Qué famoso edificio de Turquía tiene la característica de haber sido una catedral ortodoxa, una catedral católica y también una mezquita? ¿Santa Sofía o Santa Isabel? ¿Santa Sofía? Correcto. Vanessa. Muy bien. Los nervios. Vanessa se mueve. Ay, se hace difícil pensar acá. ¿O no? Así pasa. Nicolás, la pregunta para vos. ¿Me tenés que decir en qué provincia se encuentra el monumento al ejército de los Andes? ¿Mendoza o Salta? En Mendoza. Correcto. Emanuel. ¿Qué países conecta el Eurotúnel, la obra de ingeniería que atraviesa el Canal de la Mancha, Reino Unido y Bélgica o Reino Unido y Francia? Reino Unido y Francia. Correcto. Correcto. Muy bien. Vanessa. Vanessa. Si contestás bien, están en igualdad de condiciones y hay, de nuevo, sí, aproximación en sitios de interés. Si no, ellos dos son los finalistas. La pregunta para vos. ¿A qué presidente argentino perteneció la casa ubicada en el Delta, hoy en día conservada dentro de una estructura de vidrio que funciona como museo? ¿Domingo Faustino Sarmiento o Bartolomé Mitre? Sarmiento. ¿Segura en esta? Sí. La respuesta es correcta. Muy bien. De nuevo, de nuevo, muy parejos. Entonces, aproximación, Vanessa, Nicolás y Eva. Ay, ¿qué pasa, Vanessa? No, qué difícil. Qué difícil, Vanessa. A su rato dijo, me quiero ir, parecía Gaudio. Sí. La estaba pasando mal. Gaudio y Lorenzino, el ministro. Uy, yo la veo re nerviosa, pero siempre viste que ella levanta la mano para contestar primero. Para arrancar. Y eso está buenísimo. Entonces, señoras, señores, aproximación, aproximación, sitios de interés. Me van a tener que decir, según su sitio oficial, en qué año fue inaugurado oficialmente el edificio actual de la Casa Rosada. Según el sitio oficial, justamente, entonces, de ahí la fuente, en qué año fue inaugurado oficialmente el edificio actual de la Casa Rosada, que tiene tanta historia, tantos cambios, edificios que se le anexan, que salen. También se fue modificando a lo largo de la historia argentina, pero en el sitio oficial, en qué año fue inaugurado, inaugurado oficialmente, la actual Casa Rosada. Lo escribieron, sigue, la arquitecta escribiendo, mirá la que le toca a la arquitecta, ay, 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 se muerde el labio. Dice por qué los nervios que juegan el temple de tratar de pensar en nuestra historia. Vanessa, ¿lo escribiste? No. No. Bueno. La veo que mueve el dedo, escribe. Sí, lo tienen, lo que sea, el más lejos no va a estar en la final. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Tengo para decirles que... Emanuel está en la final, fuerte el aplauso. Muy bien. Emanuel está en la final. Vamos, eh. ¿Y con quién? Felicitaciones, Emanuel. ¿Y con quién? ¿Con Vanessa, la arquitecta? ¿O con Nicolás, el jefe? La respuesta correcta es... 1.898, Nicolás, arriba. El más cercano, señoras, señores. Muy bien. En la final. Felicitaciones. En la final se quedó Vanessa por aproximación. Nicolás, el empresario en el rubro de chacinados, que si gana el millón le daría parte a todos sus empleados que le dieron una mano grande, así lo declaró él en el comienzo de la pandemia, con Emanuel Gutiérrez, que cumple el sueño de llevar a su papá, de ir a ver una carrera de Fórmula 1. El aplauso para ellos. Ahí están, entonces. Ahí están. Y fueron quedando, eh, Beatriz, con los dos millones. Vea, saluda, Beatriz, desde allá. Saluda a la policía, Evelyn, Pablo, Franco y Vanessa, que quedó a un paso, a un paso de la final. Arranca esto, Nicolás. Entonces, el jefe. Y Emanuel, en la final, la primera pregunta, Carmen Barbieri. Espectáculos. Bueno, cuando quedan dos hombres, yo siempre le digo a Martín Lieberman, son tuyos. Y andan buscando ver qué va a preguntar. Bien difícil. Bien difícil, dice. No tanto, no tanto, no tanto. Bueno, yo voy a tratar de que no sea tan difícil, pero es un millón de pesos. Es mucha plena. ¿Están contentos? ¿Están disfrutando? Sí, muchísimos. Bueno, bueno, tranquilos. Mucha suerte. ¿Qué figura de la música internacional interpretó al padre de Jack Sparrow en la película Piratas del Caribe? A. Paul McCartney, B. Mick Jagger, C. Stephen Styler, D. Kate Richard. Y está Nicolás que asiente, el contador, está el contador y el jefe en esta final. Diferente seguramente empresas. No, no es contador de la fábrica. No, contador y jefe, me gustó. Todavía no. Todavía no, dice el contador. Entonces, Emanuel y Nicolás en la final, por el millón de pesos deben estar haciendo fuerza. Los 26 empleados son de la fábrica, con quienes comparte el premio el jefe. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. D. Contestaron los dos D. Los dos D, que es Kate Richard. ¡Correcto! ¡Excelente! Arranca con Luz Verde. Ahora les toca a Lieberman. Llega claro, sí. Deportes con Martin Lieberman. Bueno, muy bien. Una correcta. Volvió, volvió. Volvió el grito de Carmen. Bueno, podría ser el contador de la empresa. También, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no? Después pueden arreglar. Bueno, este es fácil. ¿Le gusta el fútbol? Sí. Si le gusta el fútbol, para mí es fácil. ¿A cuál de estos jugadores lo expulsaron el día que debutó con la selección argentina? Un momento tan esperado, ¿no? Para que cuando sucede te expulsen. Debe ser una frustración muy grande. A. Lionel Messi. B. Gabriel Batistuta. C. Juan Román Riquelme. D. Carlos Tevez. ¿Se juntó? ¿Lo tienen? Sí. Estaron muy rápidos, me parece que la tienen clara, me parece. Den vuelta, por favor. A ver. Uh. Uh. Ah, se le salió y le avisa. Ok, los dos habían dado vuelta. A. Ah, sí, se miran y se ríen. 18 minutos del segundo tiempo. Entra por Lisandro López, año 2005, Hungría, Budapest. Y lo expulsan unos segundos después, porque cuando quiere regatear, alguien lo toma de la camiseta y sacándoselo de encima le pega un maravilloso en la cara. Obviamente es Messi, muy bien a ambos. Lo felicito. Entonces, llega la pregunta. ¿Será moda, medio ambiente, cultura vegana, huelde? Moda. Moda, moda. Acá vamos con moda, por ahí acá los cacho un poquito, porque vienen muy bien. No, vienen muy parejos, aparte ya hace 13 calones. Vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver. ¿A qué prenda de vestir nos referimos cuando decimos leggings en el mundo de la moda? A. Soquetes. B. Musculosas. C. Portaligas. O D. Calzas. ¿Puedo repetir la pregunta? La pregunta, sí. ¿A qué prenda de vestir nos referimos en el mundo de la moda cuando decimos leggings? ¿Leggings? Leggings. A. Soquetes. B. Musculosas. C. Portaligas. O D. Calzas. El contador asiente, parece estar seguro el contador. Sí. Espero. ¿El jefe? Dudo, pero tengo fe. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Distinto, contestaron distinto. Distinto, hay una correcta. Hay una correcta, una luz verde. Sí. ¿El jefe puso C? C. Portaligas. ¿Y el contador? D. Calzas. Y la correcta es la D. Calzas. ¡Buenos! Muy bien. Festeja el papá del contador, se agarran la cabeza los empleados del jefe. Con quienes quiere compartir el premio, el millón de pesos, 49 millones de pesos. Mañana, viernes, 50 millones de pesos entregados. Van a ser mañana 50 millones de pesos en los ocho escalones del millón. Todas las noches, el premio mayor, un millón de pesos, se lo disputan, en este caso, Nicolás y Emanuel que lleva la mínima, una luz de ventaja. Llega entonces, Santiago Dorrego y la tecnología. Vamos a hablar de tecnología, yo creo que es fácil esta, pero vamos a hablar de internet y vamos a hablar de servidores. ¿Qué término es el que se utiliza para describir al espacio de internet donde un usuario puede alojar información y después acceder a esa información mediante dispositivos desde cualquier lado, desde cualquier lugar del mundo? A. La ola. B. El cielo. C. La nube. O D. El éter. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo se llama? El espacio de internet donde uno aloja información, aloja datos, después podés acceder a cualquier dispositivo desde cualquier parte. ¿Lo tienen? Sí. Den vuelta. A ver. Muy bien, saben de lo que están hablando, claro que sí. Es la nube, Cloud Computing, ¿eh? Excelente. Entonces, la nube, la respuesta que nunca alcanza el espacio ahí en la nube. Está como un poco acotado ese espacio, ese cielo, ¿no? Bueno, depende de lo que compres, digamos. Claro. Claro. Son nubes, pero la tenés que poner. Para la nube. Claro. Señoras y señores, llega ahora ella, la jurado invitada, Nicolás, hace como que sí, y nos resulta, nos da tanta alegría verla, hace a nuestra vida, ¿eh? Es una cantante que hace a nuestra historia, a nuestra cultura, con nosotros. Ella que se presenta el sábado 9 y el sábado 16 de octubre que agregó en el Teatro Ópera La Pregunta con Valeria Lynch. Bueno, muchas gracias. Ay, ahora los quiero ver. Acá, para mí es fácil, pero no sé, para hombres. Quiero saber cuál es el título de esta canción. A él le sobra el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí, con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar. A, qué ganas de no verte nunca más. B, ser valiente. C, cada día más. D, mujer de carne y hueso. ¿Lo tengo que repetir? No, no. ¡Qué amor! Me sorprendieron. Entonces, tienen la opción. Tienen la opción. ¿Quién le sobra el tiempo como a mí? Emanuel y Nicolás, el contador y el jefe. El título de esta canción. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar. De vuelta, por favor. A ver. Que ganas de no verte nunca más. Ese es el título, excelente. Muy bien. Entonces, la correcta cantada. Los dos. Ah, señoras, señores. Una ventaja para el contador. Llega la pregunta de ella, Carmen Barbieri. Entonces, espectáculos. Por supuesto. A ver, sigo con las películas. Sí. ¿En cuál de estas películas? Esperá, espera, espera, Carmen. Vamos a esperar. ¿Eh? Vamos a esperar. Vamos a esperar. ¿Te vamos a poner más nerviosos? No, 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 más nerviosos. No, al revés. Másito de agua. Eso. ¿Una copa de agua? Sí. ¿Una copa de agua? Sí. Sí. ¿Alguien más quiere? Pablo allá, la policía. Beatriz con los dos millones. Está chocha, Beatriz. Con los dos millones que ya tiene, está contenta. Sí. Beatriz, Pablo, que también sonríe. Evelyn, la policía. Franco, Vanessa, Emanuel, Nicolás. Un respiro. Nos tomamos un pequeño corte comercial, bien pequeño. Volvemos y se define esto. Los empleados deben estar mirando al jefe, haciendo fuerza. Pero también el papá de Emanuel para hacer el viaje de su vida. El millón de pesos a la vuelta. ¿Quién se lo lleva? Ahí estamos de vuelta, señoras, señores. En la final, los ocho escalones del millón. Última pregunta del jurado, la pregunta con Carmen Parvieri. Vamos al cine, películas. Amo las películas. Bueno, a ver, ¿en cuáles de estas películas no participó como director ni productor Steven Spielberg? A. Jurassic Park. B. Terminator. C. Indiana Jones. D. Volver al futuro. ¿Necesitan las opciones? ¿Necesitamos? Sí, por favor. Dale, dale, así piensan. A. Jurassic Park. B. Terminator. Terminator. C. Indiana Jones. De volver al futuro. ¿Lo tienen? Sí. Ten vuelta, por favor. A ver, a ver. Los dos contestan B. Bueno, los dos contestan igual. Los dos dicen B. Terminator. Los dos son correctos. Los dos son correctos. Lo verde, lo verde. Para el contador, para el jefe. Llega ahora la pregunta de Martín Lieberman. Oficiadas, ¿sabías que llegaron los LG Days? Sí, hasta el 11 de octubre. Aprovechá. Grandes descuentos en los mejores productos seleccionados para vos. LG Days. Mirá. Llegaron los LG Days. Del 30 de septiembre al 11 de octubre. Aprovechá en nuestros productos hasta un 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés, más envío gratis. Conseguilo ingresando a LG.com barra AR. Martín Lieberman y el deporte. Bueno, cambié de rubro para hacer ser un poquito más difícil. Tal vez me salga, tal vez no, porque la otra me pareció que la contestaron muy fácil. La de Messi. No terminé de decir la que se estaban contestando. Dije, fue muy fácil. Bueno, tal vez puedas ver a Hamilton, ¿no? Ojalá. Tal vez, digo, porque se convirtió en el más ganador de la historia. Impresionante. Además de siete veces campeón del mundo, el más ganador de la historia. Así que es un buen momento para ir a ver la Fórmula 1. Una cuestión icónica. ¿Les gusta correr? ¿Corren? No, nada. A mí me gusta mucho. Yo corro maratón, es una actividad fantástica. No es fácil, pero aprovecho para decir que maratón es todo aquello que tiene 42 kilómetros, 195 metros. Todo lo otro que escuchen no es una maratón. Dicen, no, corrí un maratón. Ah, sí, sí. ¿Media maratón? ¿Cómo? Media maratón. Media maratón está perfecto. Media maratón, claro. Eso, ok. 21 kilómetros, 95 metros. Pero eso es mérito. ¿Cómo mérito? ¿Es mérito también? Sí, claro que sí. Perfecto. ¿Usted corrió media maratón? No, no, yo media, media maratón. Media, media. Una carrera. Bueno, una carrera. Como usted ayer dijo, no sé si hoy está también, bimbo, la carrera de bimbo. No sé si está hoy, ayer estuvo la publicidad. Sí. Una carrera. Una carrera mundial, impresionante. Es una carrera. Maratón, porque tú dices, ¿corré maratón? Ah, sí, sí, corrí cuatro kilómetros. No es un maratón. Bueno, hay muchas maratones alrededor de todo el planeta y es un hecho muy importante para cada ciudad, ¿no? Porque además hay un movimiento turístico muy grande en torno a un maratón. Pero hay seis que son especialmente más importantes, que vendría a ser como el Grand Slam del tenis. Hay seis mayor, hay seis maratones consideradas grandes en el mundo. La pregunta que tengo para hacerles es, ¿cuántas de esas seis se corren en Estados Unidos? Opción A, ninguna, cero. Opción B, una. Opción C, tres. Opción D, la seis. ¿Lo tiene el contador? El sueño es ir con el papá con este millón. A ver la Fórmula 1. ¿Lo tiene el jefe? Sí. El sueño, compartir con los empleados el premio. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Ambos dijeron la opción C. Yo pensé que los iba a complicar, pero me parece que no los compliqué mucho. La respuesta es correcta. Son tres maratones que se corren en Estados Unidos. Boston, Chicago y New York. Pero si vos querés colgarte una cocarda grande, decís, corrí un Major. Habría que sumarle Londres, Berlín y Tokio. Esas son las seis maratones grandes del mundo. Señoras y señores, llega la pregunta de Nicole Neumann, auspicia Atom Protect, creador del super barbijo argentino, presenta su nueva línea Personal Care. Crema facial antibacterial, crema corporal, ultra hidratante, shampoo acondicionado en anticaspa y jabón antibacterial con ingredientes naturales de máxima calidad. Atom Protect, cuidado inteligente para tu día. www.atomprotect.com Mirá. Desperta tus sentidos con Atom Protect. Llegó el momento de reconectar con vos. Viví, cautivá, divertite. Nueva línea Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. Nicole Neumann. Sí, bueno, hasta ahora todo muy, muy parejo, salvo las leggings. Las leggings fue lo que, lo difícil, la dificultad de la noche. Vamos a ver qué pasa con esta, con Medio Ambiente. Según datos brindados por el Gobierno Nacional, ¿cuál de los siguientes animales autóctonos no se encuentra bajo amenaza o peligro de extinción? A, zorro colorado, B, cóndor andino, C, guacamayo verde o D, venado de las patas. Lo tienen. Ten vuelta. A ver, a ver. Los dos, sí. Los dos, C, guacamayo verde. Y les tengo que decir que no es correcta. La correcta era la A, el zorro colorado. El zorro colorado, la única entre estas, el condor andino. Que no, vieron que se suele ver zorritos. Es como de los que más se ven, ¿no? Cuando uno viaja o, claro, pero bueno. Llega la Preconicol. No están pudiendo. El resto, una buena performance en esta final. El millón de pesos, auspicia bimbo. Cuando vuelve la carrera del año, sí, del 4 al 10 de octubre, uníte como... Anotame. ¿Puedo anotarme? Sí, claro. ¿Cómo hago? Te unís a la Global Energy Race de bimbo. Participar es muy fácil. Anotate gratis desde donde estés. Descargate la aplicación Her o ingresá a globalenergyrace.com. Por cada inscripto, bimbo va a donar pan al banco de alimentos. No te pierdas este desafío y oportunidad de ayudar súper fácil. Hay una situación. Emanuel, vos sos... Ya sabés, Nicolás, cuál es la situación. Sí. ¿Qué pasa? Si esto mal y él contesta bien, gana. Exactamente. Está la posibilidad. ¿El contador no había hecho las cuentas? La verdad que no, no. Ay, por Dios. La pregunta. Emanuel, Emanuel. Paso a paso, como diríamos acá. Sí. Si contestás correctamente, tu papá salta del sillón, de la cama, donde esté mirando la tele y vos te llevás el millón de pesos. Sí. Nicolás contesta bien, puede empatar si vos no lo hacés. Si los dos contestan igual mal o bien, queda la última, la última pregunta. Les digo algo. Nuestra jurada invitada va a hacer esta posible última pregunta. Valeria Lynch. Entonces, si no, queda una pregunta del jurado, Valeria Lynch. Acá estoy, grandes competidores. Sí. Muy, muy, muy bien. Muy bien, muy bien en la final los dos. Muy buenos, así que... Gracias. Que gane el mejor. Gracias. O el que se anime. Bueno. Ahí va la pregunta. ¿Cuál de las siguientes oraciones no forma parte de la canción Amame en Cámara Lenta? ¿Sí? No forma parte. Que no está. Que no está. En la letra de Amame en Cámara Lenta. Exactamente. No forma parte de Cámara Lenta. A, despacito, suavemente. B, en silencio, a escondidas. C, de a poquito, tiernamente. D, en voz baja, susurrando. ¿Voy de nuevo? Sí, por favor. Sí, acá sí. Sí, voy. Ok, ¿cuál de las siguientes oraciones no forma parte de la canción Amame en Cámara Lenta? A, despacito, suavemente. B, en silencio, a escondidas. C, de a poquito, tiernamente. D, en voz baja, susurrando. Piensa el contador. El jefe parece tenerlo. Contador. A ver, den vuelta. A ver, a ver. D, contestó Emanuel. D, contestó Emanuel. B, contestó el jefe. ¿Hay alguna correcta? Sí, hay una que es correcta. Y una correcta. Señoras, señores, puede ser, puede ser que Emanuel se lleve el millón de pesos o puede pasar que empate el jefe. El papá de Emanuel, nerviosísimo, en la casa, mirando los 26 empleados de la fábrica de embutidos de Nicolás, con quienes quiere compartir el premio también, expectantes. ¿Qué es Valeria Lynch? Bueno, la que no es, es la que voy a cantar. En silencio, a escondidas. Esa es la que no es, no está. No es, la B. La B. ¡Eso las empata! Muy bien. ¡Empata! Claro, las otras están. Claro, despacito, suavemente. Amame en cámara lenta, de a poquito, tiernamente. Amame en cámara lenta. En voz baja, susurrando. Amame en cámara lenta. Excelente, señoras, señores. Llega la última pregunta. Tecnología con Santiago Dorrego. A auspicia esta última pregunta. Santander. Claro, si le pedís plata a un pariente para cambiar el auto, no te quejes cuando te pida que lo lleves. Si querés cambiar el auto, mejor pedí un superpréstamo prendario Santander. Podés pagarlo hasta 48 cuotas, suba, 60 cuotas fijas, también puede ser. Lo simulás ahora en santander.com.ar. Te metés y simulás ahora el superpréstamo prendario Santander. Santander, queremos ayudarte. Para más información consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander y OSA no responden en exceso de su integración accionaria. Un placer ayudarte a cambiar el auto. A lo sumo algún día voy a pedir que me lo preste. No le pidas plata a un pariente. Mejor pedí un superpréstamo prendario Santander. Conocé más en santander.com.ar. Santander, queremos ayudarte. Ahora sí, la última pregunta. Y si no por aproximación la definición de este millón de pesos entre el jefe y el contador. Tecnología, Santiago Dorrego. Vamos a hablar de tecnología. Vamos a hablar de un fenómeno que en el mundo de la tecnología, pero desde hace añares, desde la invención de la bombita eléctrica, se describe como obsolescencia programada. ¿Cuál es el principal objetivo de ese fenómeno, de eso que llamamos obsolescencia programada? El objetivo es A, mejorar la calidad de los productos. B, aumentar la oferta de los dispositivos. C, disminuir los precios de los productos. O D, vender más productos de tecnología. ¿Puedo repetir? Sí, por favor. Repetimos. La obsolescencia programada tiene como objetivo A, mejorar la calidad de los productos. B, aumentar la oferta de los productos. C, disminuir los precios de los dispositivos. O D, vender más productos. B, aumentar la oferta de los productos. C, vender más productos. La obsolescencia programada. Hay una correcta. Hay una correcta. Ah, bueno, bueno, bueno. Hay una correcta. O sea, o ganó el jefe o ganó el contador. Hay una correcta, acá hay un ganador. Ok, entonces tenemos un ganador en este momento. Emanuel dice D, de dedo. Sí, vender más productos. Y dice Nicolás A. Mejorar la calidad de esos productos. Te escuchamos, Santiago Dorrego. La obsolescencia programada es cuando un fabricante dice, este producto no tiene que durar tanto porque necesito vender más. Es la de... Señoras, señores, Emanuel. ¡Bravo! El millón de pesos. Felicitaciones. Lo ganó Emanuel, el contador, el papá que debe estar festejando. Quiere hacer un viaje con su papá. Un millón de pesos. Aplauden. Aplauden allá, Beatriz. ¡Eso! Muy bien. El contador. Tiene su millón de pesos. Decía Beatriz, ganadora de los dos millones. Pablo, que sonríe. Aplauden. La policía. Aplauden. También ella, Carolina, Evelyn, Franco, Vanessa, la arquitecta. Y el jefe. Lo aplaude al contador. Que por una, por una, en una gran final. Una gran final, una de las mejores finales. Una de las mejores, estoy de acuerdo. 8 sobre 10. 8 sobre 10. Excelente los dos. Excelente. Señoras, señores, el millón de pesos, muchísimas gracias. Carmen Barbieri, muchas gracias. Artín Lieberman, Nicole Neumann, muchísimas gracias. Santiago Dorrego, muchas, muchas gracias. Valeria Lins. Gracias. Muchísimas gracias. Lo más es divino, gracias. Por ser jurado estos días, pero además, en nombre de mis amigos, de mi familia, de mis conocidos, por tu música, por tu historia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por alegrarnos. Gracias a todos. A los argentinos. Gracias. Emanuel, Emanuel. Bueno, Emanuel, dos preguntas te tengo que hacer. No, a vos, Emanuel. Dos preguntas. La primera pregunta es si alguna vez te habías ganado algo en tu vida. Nunca. En algún lado, una rifa. Nada. No, nunca. Mala suerte para todos. Mala suerte, nada. ¿Por una línea en el bingo? Nada. Nada, nunca. Ni la monedita del tragamoneda, nada. O sea que este 30 de septiembre para vos esta noche es... Histórico. Ganaste un... Histórico. Histórico. Claro. Ahora, vos, mañana viernes. Sí. Mañana viernes, ¿qué hacés? ¿Lo pasás con quién? ¿Con la familia? No, vengo acá. Ah, bueno, viene acá, mañana. Muy bien. Entonces, por el segundo millón se quedan con la 1. 5.18. Nosotros lo aplaudimos a Emanuel. Emanuel. Lo aplaudimos a Emanuel. Chau. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.